No sé si lo hice bien, si te amé o te fallé Hice todo lo que pude con cadenas en los pies No te dejo de pensar, eres mi fragilidad Cuántas cosas sobran y otras faltan, dime cómo estás No quiero silencio Yo solo quiero oírte una vez Tan solo oírte una vez Tan solo oírte una vez Nunca pude imaginar que la historia era real Pájaros azules filosofiando sin parar Más allá del bien y el mal Siempre hiciste lo que tú quisiste Nunca viste nada más allá de tu verdad No quiero silencio Yo solo quiero oírte una vez Tan solo oírte una vez Tan solo oírte una vez Se acabó sufrir y lamentar Claro que sé lo que hice mal Amor Pero ya pasó No subiste cuando te necesité Pero ya no guardo más rencor Solo oírte una vez No quiero silencio Yo solo quiero oírte una vez Solo una vez Ya no es número uno, pero es que, claro, es lo que tiene haber estado votando masivamente por más y por Edén. Así que supongo que si cae más es porque dentro de nada tenemos a Edén, otro temazo de Agoney en Canal Fiesta. Gracias por ver el video.